Bueno, este concierto quiero dedicarlo a Ramonino. ¡Gracias! No es que quiera dormir en hoteles y viajar por carretera. Solo es trabajo, mi amor, es trabajo, mi amor. Te llevo siempre en la cabeza, llevo tu foto en la cartera. Solo es trabajo, mi amor, es trabajo, mi amor. Solo es trabajo, mi amor, es trabajo, mi amor. Pero, de donde mi amor, crezco bien en él. Pero, de donde mi amor, crezco bien en él. Sé que quieres verme más. Sé que quieres verme más. Sé que quieres verme más. ¡Grande! Y esa guitarra maravillosa. Muchas gracias. Nunca he tenido un concierto con tantos amigos y mejores amigos en una sala. Era mi deseo de cumplirse en su realidad.